Hoy he preparado una round de Pokémon Platino totalmente randomizada Y vamos a ver cuánto aguanto sin que se muera un solo Pokémon En ese caso, el vídeo se terminará Bueno, ya estamos por aquí por el juego Aquí tenemos cosas muy claras Y es que de lo que hay que partir Es de un buen Pokémon inicial Sabemos que si nos debilitan un Pokémon Se nos termina aquí la historia Así que más no vale Que nos toque un buen Pokémon inicial Para poder padrear un poco Porque si nos tocan 3 Pokémon de primera etapa evolutiva Y luego a este tío le toca un legendario Pues la hemos liado, parda Así que bueno Bueno, vamos a comernos aquí todo el texto Porque al final este juego tiene más texto que ningún otro Así que nada, esperaremos a que llegue el Profesor Seval Y nos dé nuestro puñetero Starter Que es lo que queremos Venga, vamos a ver qué iniciales tenemos en este juego Esperemos que hay alguno que digas tú Este vale la pena Porque si no, vamos a pasarlas bastante malas Aquí tenemos un Staryu Un Shaleo, madre mía Me vale que el último sea bueno Y un Acerf Vale, ahí está No ha tenido mucha historia La elección Elegimos a Acerf Y con esto deberíamos poder Bueno Carrearnos al menos Espero un poco En función de los ataques que nos toquen Los primeros combates Para que el vídeo no dure dos minutos Así que bueno Vamos a luchar contra Contra nuestro rival Que le he llamado como siempre A Ah, entrenador Me saca un Buizel Bueno, vale Pues Buizel Te vas a comer lo que sea que tenga este Pokémon Que no lo sé A ver Acerf nos ha salido con magnitud de hiperrayo De un hiperrayo lo mato, ¿no? Este es robo Vamos, no creo que aguante un hiperrayo, un Buizel De un Acerf Por mucho Está en igual Igualdad de nivel Buen combate Bien jugado Este es tu final Campeón Algunos centímetros Más tarde Javi se había pasado Los siete kilos de texto Que tenía este juego De mierda Vamos Me hace mucha gracia Porque ahora que lo pienso Realmente el Pokémon De este lago No es Acerf O sea, puede ser cualquiera Los tres No sé si me es Esprituxio o Acerf Pero Podría ser Acerf No sé cuál es cuál Pero Me cuadra Vale, pues hecho todo esto Vamos a adentrarnos A la ruta 201 Realmente por aquí Voy a huir de prácticamente todo A menos que vea un Pokémon De vida que pueda debilitar Con facilidad Y luego intentaremos Capturar algún Poké A ver qué nos sale Pero bueno, mira Así descubrimos un poco Que hay en esa ruta Un Diglett Mira, esto está bien Para de pelear No pienso capturar un Diglett Porque se me va a morir Al segundo Pero Bueno, he aprendido A hacer el truco fuerza El mejor ataque Que he conocido yo en mi vida Vamos a coger de aquí La poción Y seguimos Me pregunta si he conseguido Que evolucione, ¿sabes? Lo voy a llamar Wisdom Que es sabiduría Y no sé si este es el Pokémon De la sabiduría O si es otro de los tres Pokémon De los lagos Pero me da igual Este es Wisdom Y de locos Me da una MT Claro, las MTs están randomizadas aquí Entonces a saber Qué maquina técnica Qué ataque puede contener Así que Joder, más texto Madre mía Así que bueno Antes de nada Vamos a ver qué Pokémon Tenemos en la primera ruta A ver si podemos hacernos Un segundo Poké Que esté interesantito Así que nada Vamos a ver qué tenemos Vale, esto seguramente No lo vaya a capturar Porque vamos Es Arceus creo, ¿no? La música Así es Arceus voy a huir La verdad ¿Qué tiene? Descarga, bro Y encima tiene algo súper eficaz Se me ha activado la anticipación Nada, huimos, huimos A ver Metang Joder Es que son Pokémon Que no voy a capturar Con 15 Pokéballs La verdad Como comprenderéis A Diglett no le quiero Porque Diglett tiene unas defensas Que le soplan Y se acabó del Pokémon Y este Mira Mira, un Poliwrath Esto Me parece mejor No sé qué ataques tendrá Pero esto Me parece más capturable Vamos Esto va a cubrir, chicos No tengo pociones Me va a estirar a Pokéball Me la juego toda A Pokéball Puede salir bien Puede salir horrible Probablemente va a salir mal Bueno Uno Dos Tres Me la jugué Un poquito arriesgado Por mi parte Pero bueno Parte más que toda la sensación De que con estos dos Pokémon Podemos tirar un rato Antes de pensarnos en capturar Un tercero Así que vamos a mover Vamos a poner de primeras A Cooper Parte más que tengo Bote Él tiene doble patada Él tiene cometa Draco Jesus Bote ¿Lo mataré de un golpe? No Bote no lo fallo Matamos a Shiftry Bien ahí Cooper Full leveleando Y venga Vamos a enfrentarnos Al primer Al primer entrenador A ver qué nos saca Esperemos que no sea nada muy bestia A ver Richie me saca Un Stardew ¿Vale? Chilling for the moment Chilling Vamos con Rayo Porque no me fío De meter un placas de trigo Y quedarme Debilillo Es verdad que probablemente Lo one shotearía Pero igualmente no me la juego Y porque Rayo también lo one shotearía Y estaba todo calculado en mi cabeza Así que ya está Siguiente Nati me saca un Makuita Tengo bote Tengo bote Bueno la verdad que por ahora Bien Nos queda aquí un entrenador A ver qué nos saca Joven Shea me saca un Grumpy Vale Esto ya Es un Pokémon un poquito más potente Así que hay que tener algo del cuidadito Haremos magnitud Porque no me quiero encerrar por ahora En el Hiper Rayo Magnitud 8 Oh Bien buen daño Me hace Rayo Soy neutro Soy legendario Es decir Bueno a ver Quita eh La verdad que quita Pero bueno Con Hiper Rayo Digo yo que lo mato ya Y patapum Se acabó Vale pues Sorprendentemente Vamos a llegar a hacer jubileo vivos Lo cual está bastante bien Y nada pues ahora A comer más textos Porque nos encanta Vamos Madre mía Vamos a enfrentarnos a los críos estos Que creo que combatimos Si no recuerdo mal A ver qué tienen Joaquín Me saca un Stilix No le voy a quitar nada Con ataque X Bueno 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 que nos reímos Stilix con ataque X A ver Le quito una buena porción de vida Magnitud 9 Magnitud 7 1 a 8 1 a 8 A ver qué me hace Onda Onda No es nada Muy bien Next Creo que tú también combates ¿No? Vamos para allá Me saca un Umbreon Vale Vamos con Magnitud 7 Parece que está abonado A Magnitud 7 Este tío Igual Supongo que sea de las más posibilidades Vale Falla el polarizador Lo cual se lo agradezco Vamos con Hiper Rayo No fallamos Hiper Rayo De Upself Hombre yo creo que lo mataré ¿No? Así es Ahora lo del Pokerlog Oye yo os juro que la parte inicial De Pokémon Platino Se me hace súper lenta Siempre que lo juego De verdad Vale Hecho todo esto Ya podemos ir hacia El este Y enfrentarnos a nuestro rival aquí Creo que aquí ya tiene dos Pokémon Y creo que uno está al 10 O algo así No sé No me acuerdo Vamos a combatir aquí Facilito Contra Y me saco un Medicham Nivel 7 Ah bueno No se le ve No es muy complicado Le veas Está visto Magnitud 4 Puta Garra hombría Eso va a doler Bueno No ha dolido tanto como me esperaba No te confíes Criatura Vale perdón Magnitud 7 Me hace garra hombría nuevo Mientras no me haga críticos Pues ahora si estamos chilling Magnitud 5 Que lamentable Por favor Un PS Garra hombría Me voy a dejar a 3 PS En un principio O a 1 O a 1 También puede ser Vale Pues un PS Me sirve Venga Medicham Al carrer Vale es mucho Bueno pues cambiaremos Tampoco me Tampoco soy tonto Vamos con Cooper Aparte para desmucho Me es que yo creo que De un placaje eléctrico Por ejemplo Lo desmolo vamos Lo reviento Efectivamente Acabamos con desmucho Y acabamos con Ah Vale entramos en la rota 203 Eh bueno Iba por el objeto Sé que hay un objeto aquí arriba Pero me va a enfrentar al tío A ver que me cuenta Tonio me saca un Chingling Chingling te voy a explicar Una cosita llamada Hiper rayo Y Typhlosion Vamos con Cooper Nivel 6 Typhlosion Vamos con Bote Por ejemplo Vamos con Bote Nos lo aguanta Y se paraliza De locos Me cago en la leche Me ha pillado este tío Me saca un Meowth tío Madre mía Bueno ahí se va Rocco Hacia el gym Pues venga Vamos directamente al gimnasio Porque Porque no Vamos a enfrentarnos A ver tal y como estamos Porque nos da igual la vida Y si nos saca un poco Porque no nos mata Pues Pues está Lo importante es hacer el vídeo dinámico Y que aquí no haya mucho texto Hola Rocco Que tal compañero Vamos allá Tres Pokémon Rocco Me saca un Sheldon Vamos con Wisdom Estoy a nivel 10 Lo sé Pero bueno Magnitud 6 Lamentable por tu parte Wisdom eso Bueno casi lo mato A ver que tiene él Ala de acero Meh A ver No sé si va por Stab ya Creo que sí Tirar a poción Tira una poción Eso no le curaré toda la vida No Magnitud 7 ahora Vale No sé si lo mataré Porque se ha subido la defensa Con el ala de acero Un pez Ya acabamos Ahora me hace magnitud 8 Muchas gracias a Zelf Al nivel 11 para Zelf Y ahora Nido Queen Nido Queen Hombre Tengo Rayo Hielo Con Cooper Si no recuerdo mal Nido Queen nivel 14 Ojo este es el tocho Vamos con Rayo Hielo Latigazo Adiós Oh Dos PS Jesus Bueno esto estamos caminando un poco Sobre el alambre La verdad Vamos a cambiar a A Wisdom Alguien me hace a Zelf Cola Madre mía de mi vida Igual se ha sido un poco triple Meterse aquí Crítico Dejad vuestro me gusta Y suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Gratis